Habitantes de la colonia Chentuc, en la 90 avenida con calle 3 Sur, se manifestaron en contra de un salón de baile de música ejercitante por los altos ruidos que generan molestia generalizada de los vecinos, pero sobre todo mencionaron estar molestos ante la prepotencia de Cintia Peraza, la instructora de Zumba y de otro maestro de baile, por lo que pidieron la intervención de las autoridades municipales. Desde que a la maestra se le ha pedido varias veces que le baje el volumen, inclusive los lunes yo le dije, maestra por favor le podía usted bajar como eso de las 10 de la noche, 10 y media, algo así, porque me dolía mucho la cabeza. La maestra se puso en una forma muy, muy grosera conmigo y me dijo, si quiere háblele a la policía y ahorita lo arreglamos. De hecho ella fue la que le habló, yo no le hablé, los policías venían aquí hasta la puerta de mi casa con su pistola aquí colgando y todo, la maestra fue la que se puso en una forma muy, muy grosera. Hay otro maestro delgado también que es mucho, muy grosero, le pone la música a todo volumen, por más que se le habla no entiende, yo quisiera que las autoridades vieran esto para ver si se puede hacer algo. Dice la maestra, lleva más de un año ella rentando aquí, exactamente lleva más de un año rentando, pero la maestra no contaba con bocinas grandes, ahora ella en vacaciones pues tuvo la oportunidad de comprar sus bocinas y ya tenían un mes con esas bocinas de un sonido muy espantoso, yo me acerqué a decirle que por favor le bajara puesto que yo estoy en la esquina y mi hermana está enfrente. Ella me comentó que tenía gripa y no alcanzaba a escuchar ella el volumen, yo le dije pues que las alumnas debieron de haberse dado cuenta que pues el volumen está muy fuerte y muy espantoso. Y me dijo ella que sí lo iba a solucionar, ella desconectó las bocinas grandes que actualmente ha comprado y volvió a poner las pequeñas, pero resulta que no solamente ella es la maestra, hay como cuatro o cinco maestros diferentes que tienen diferentes horarios, realmente el que más nos perjudica es el de las seis de la mañana puesto que la maestra, aparte de que tiene la música fuerte, pues ella está con su arriba, abajo, en realidad el de las ocho, nueve no nos perjudica tanto como el de las seis de la mañana y el de las ocho de la noche, es un maestro muy grosero y prepotente. Por su parte la instructora Cintia Peraza dijo tener a la orden todos los permisos y licencia de funcionamiento, argumentando que la dirección o el departamento de fiscalización y ecología municipal no pueden hacer nada al respecto, incluso ni la misma policía de seguridad pública y tránsito. Son dos señoras que la verdad, que pues ya tengo más de un año aquí, con ellos rentando, con la señora, la señora que vive arriba pues ni se queja, ella que es la dueña, y pues la señora, pues yo me llevaba bien con ella, lo que pasa que pues yo creo que por la señora de al lado, pues ahí en la señora de al lado sí puedo decir que se puede quejar porque se escucha un poco el ruido, le digo, pero pues la verdad a la señora de la lonchería ni la más mínima idea de que pues la verdad se escuche, porque yo me he acercado, le he subido todo el volumen y la verdad no se escuche. Bueno, aparte de todo eso, ¿los permisos cuentan con ellos? Los permisos, es que exactamente, hay permisos, ya llamamos a la patrulla, ya llamamos a todo, y pues la verdad de ellos dijeron que no pueden hacer nada, la señora de al lado hasta me ponchó una moto, me rayó el carro de una de las alumnas, de una maestra, y pues sí, hay la verdad un pequeño roces, pues ella renta, yo rento, pues ¿qué hacemos? O sea, la verdad no me gustaría llegar más fuerte, este es un negocio, las zonas de comercio, y pues yo digo que los jueces y la policía dijeron que no pueden hacer nada. Con imágenes de Fernando Mis, reportó para Promovisión, Jorge Cupul. Gracias por ver el video.